Venga, ¿cómo es? Está más divertido, ¿eh? Cuando x igual a 0 da logaritmo de 3 o sea que un punto de corte es 0, logaritmo de 3 o sea que se lo queda el logaritmo de 3 que me da igual Ahora, ¿cómo despejo cuando y es 0? ¿Qué hago? Que es lo que me gusta a mí Si y es 0 me queda logaritmo de x más 3 igual a 0 ¿Cómo reservo esa ecuación? Ahí está, ahí está Muy bien, muy bien Yo creía que no Me ha dejado frío Como yo lo veo Ahí está ¿Tú también lo ves? Ahora sí ¡Joder! ¡Cállate bien! ¡Lo han dicho! Bueno, bueno Es que no me acuerdo de cómo no ponía nada era más de 10 el logaritmo Y el otro punto es el menos 2, 0 Ahora, par y impar olvidarse que no que no Pues f de menos x sería el logaritmo de menos x más 3 ¿Por qué no es mi par y impar? Porque esto no es lo mismo que esto Si fuera x cuadrado Pues sí Pero no Es x cuadrado Y menos f de menos x que sería ponerle un menos delante ni de broma ¿Vale? ¿No sería el de abajo x más 3? ¿El qué? Porque sería menos 2 No, no Es menos f de menos x O sea, cojo esto y le pongo un menos delante Para ver si es impar ¿A ver si no le pone otro menos? No, no Es que yo lo hago así porque tardo menos Más fácil Hago esto Si es par es enorme No, no No es par ni impar No, no